En primer lugar, estoy a favor de que se haga este movimiento, ya que creo que sí se han violentado en mucho tiempo las garantías individuales de las mujeres. De un 80%, bueno de un 100%, yo creo que el 80% de las mujeres a quien le pregunte, pues de alguna forma han sido, se han violado sus derechos o de alguna forma hemos sido afectadas. Y pues son cosas que estoy en contra y a favor, por ejemplo, creo que mucha violencia que se está haciendo es innecesaria, son como sentimientos encontrados, pero a la vez me pongo en su lugar y digo, ¿qué haría usted o qué haría yo si fuéramos afectados de tal forma que tocaran a uno de nuestros hijos, o fuera nuestra hermana desaparecida, o nuestro hijo fuera secuestrado, desaparecido? Yo creo que haríamos eso y muchas cosas más. Tal vez la violencia no es el medio correcto, pero sí es pensar qué haríamos si estuviéramos en el lugar de ellos. Y ahora con la celebración de este día, ¿qué opina de que, pues, si se les dio el día o quisieron trabajarlo? No, yo creo que muchas empresas, en lo personal, pues, hablamos de que nos dicen que podemos faltar, pero nos quitan el día, o sea, económicamente nos afectaría porque nos quitan nuestra paga de ese día. Se puede descansar sin goce de sueldo y pues creo que no es un apoyo, ¿no? Porque muchos dependemos de nuestro trabajo para poder solventar los gastos que tenemos. Entonces, pues creo que en sí, pues no, de parte de las empresas no es un apoyo y es opcional y sí tienen, si yo tengo los medios para poder saltar y aún así solventar mis gastos, llevar comida a mi casa, a mi hijo, pues entonces sí, pero si me acepto, pues ya tengo que pensarlo. Estoy de acuerdo y pues apoyamos y desde aquí es apoyar y desde casa de seducionar más contigo, pero sí ya como para faltar y eso tenemos que pensar. Muy bien. Que todos los días debe de ser día de expresar, pues, y que, pues, los, digamos, no solo los hombres, sino que todas las personas, pues, deben de valorar, o sea, deben de pensar que, pues, si nosotras no es posible muchas cosas y que, pues, que, bueno, que debemos de querernos cuidarnos nosotras mismas. No necesitamos, bueno, tal vez sí ocupamos que nos cuiden, pero principalmente, pues, somos nosotras las que tenemos que cuidarnos, valorarnos, protegernos nosotras mismas, ¿no? Muy bien. ¡Gracias!